Problema número 32. Correspondiendo al tema de promedios, se lanzan tres dados al mismo tiempo. Los resultados sean de 1, de sub 2 y de sub 3. El producto de las caras superiores es mayor que 2. Pero además se están pidiendo el mínimo valor, lo mínimo, para la mía y mía geométrica de los cubos de dichas cantidades. Correcto. Yo quiero lo mínimo, entonces yo debo obtener resultados mínimos. Tiendo en cuenta que en un dado, lo mínimo obtenido es 1 y lo máximo es 6. Entonces, lo mínimo sería que 1, 1, 1. Correcto, el producto es 1. O puede ser 1, 1, 2. Correcto, es 2. Puede ser también 1, 1, 3. El producto es 3. O 1, 2, 2. El producto sería 4. Descartamos los dos primeros porque el producto tiene que ser mayor que 2. O sea que tendríamos dos opciones. Correcto. Ojo que de estas dos opciones, obviamente hay sus variaciones. Pero de manera general es 1, 1, 3 y 1, 2, 2. Viendo el primero, 1, 1, 3. Para esos resultados obtenemos la mía aritmética de los cubos, 29 tercios. Y obtenemos la mía geométrica también de los cubos, que sería 3. La suma nos daría, en este caso, 38 tercios. Ahora, analizamos para los segundos datos. Siguiente terna sería 1, 2, 2. Correcto. La mía aritmética de los cubos me daría 17 tercios. Y la mía geométrica de los cubos también me daría 4. Con lo que la suma de la mía aritmética y la mía geométrica sería 29 tercios. Nos quedamos con este valor porque nos piden el mínimo valor de dicha suma. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 29 tercios. Perfecto.